¿Qué es la libertad de Simón Trinidad? Es la posición que tiene el pueblo colombiano de salir a las calles a defender este proceso porque nos pertenece a todos. No es solamente... La paz no incumbe exclusivamente a las partes, al gobierno, al Estado y a las partes. La paz es de todos. Y entonces, en ese sentido, nosotros alentamos esta disposición y esta lucha que empieza el pueblo a desplegar en todo el territorio nacional, en las calles, en los departamentos, en la protesta. Porque también aquí ha habido un abandono del Estado que hay que tratar de revertirlo. Queremos más inclusión, que se tenga en cuenta todos los departamentos, departamentos pobres como el Chocó. Es justa la lucha de nuestros hermanos en Buenaventura. Tenemos que respaldarla a todos porque la solución de estos problemas, como el de Tumaco y de otras zonas conflictivas del país, requiere de la vinculación de todos los colombianos para armar una potencia, una fuerza que sea capaz de exigir estos cambios que necesita la patria.